Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Carlos Ramírez en Roll Agent, licencia federal emitida por el IRS. Puedo representarlo ante el gobierno en cualquier problema tributario. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, entregará un nuevo cheque de estímulo de 600 dólares para los trabajadores de estas industrias. Quédese a ver todo el video para que usted se entere si usted es parte de esta industria. Bienvenidos. El gobierno de Joe Biden apeló el fallo de una corte federal que le prohíbe usar una regla de salud pública, conocida como Título 42, para rechazar a las familias con niños que piden asilo en la frontera y expulsarlas rápidamente de Estados Unidos. El juez federal Emmett Sullivan del Distrito de Colombia dictaminó que es ilegal que el gobierno use esta medida puesta en marcha en 2020 por la pandemia de coronavirus, para negarle ese derecho a los inmigrantes. Con la amplia disponibilidad de pruebas, vacunas y otras medidas de protección, señaló el magistrado, se puede mitigar el riesgo de transmisión del virus en la frontera. Expulsar a las familias migrantes implica negarles la oportunidad de buscar los beneficios humanitarios de ley estadounidense. ¿Qué opina usted de este tema muy polémico? El caso se centró en las familias con hijos, por lo que los adultos que llegan solos sí pueden continuar siendo expulsados del país en virtud del título 42. El título 42 es un estatuto de salud de 1944 que utilizó la administración de Donald Trump en marzo 2020 para cerrar la frontera y prohibir la entrada de inmigrantes ante la preocupación por el contagio del COVID-19. La disputa legal ocurre mientras miles de familias aguardaban sobre la frontera de México y Estados Unidos para tener la oportunidad de solicitar asilo con algunas regiones enfrentando una crisis humanitaria. En más noticias le contamos que la Cámara Demócrata amenaza con votar en contra del proyecto de ley de gastos del partido si los colegios y universidades históricamente afroamericanos, HBCU, no reciben más ayudas federales. La representante Alma Adams ha amenazado con no respaldar el próximo plan de gasto social de 3.5 billones de dólares de su partido a menos que el paquete incluya más ayuda federal para la HBCU. La medida de Adams produce cuando los demócratas han recibido críticas de algunos que dicen que el plan de gasto es masivo, que el partido está trabajando para elaborar no cumple con el momento para la financiación de HBCU. Una de las disposiciones del plan en el que Adams ha tenido problemas en su parte del proyecto de ley relacionada con las subadiciones o subvenciones de investigación de desarrollo para la HBCU y las instituciones que prestan servicio a las minorías. Esa sección reservaría 2 mil millones para esos propósitos, que es significativamente menor que los miles de millones propuestos anteriormente por el presidente Biden. ¿Qué opina usted de esto? Suscríbase al canal. Muchas gracias. En otras noticias, la administración del presidente Joe Biden planea expandir un programa de ayuda agrícola que ya ha beneficiado principalmente a los propietarios de granjas para distribuir pagos únicos de 600 dólares como alivio a la pandemia para trabajadores agrícolas y empacadoras de carne de Estados Unidos. El secretario de Agricultura, Tom Bilsack, anunció la ayuda en medio de una nueva ola de casos de COVID relacionados con la variante Delta. Por eso, el plan de rescate estadounidense de 1.9 billones aprobado en marzo proporcionó al Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA, flexibilidad para utilizar parte, la ayuda en forma de alivio a los trabajadores de la producción de alimentos. Grupos progresistas, sindicatos y defensores de los trabajadores agrícolas están al hacer que la administración use este presupuesto, ya que las plantas empacadoras de carne fueron un epicentro temprano de la pandemia y hubo grandes brotes entre los trabajadores agrícolas, que fueron inmigrantes, que a menudo viven y trabajan en condiciones de hacinamiento, en condiciones infrahumanas. 10, 20 personas en una misma casa. Ese es el resultado de la migración. El secretario Bilsack aseguró que esto es un reflejo de la naturaleza esencial del trabajo que realizaron durante la pandemia. La USDA reservó hasta 700 millones de dólares para la ayuda que se distribuirán a través de las agencias estatales, entidades tribales y grupos sin fines de lucro que sirven a los trabajadores agrícolas y empacadoras de carne. Una pequeña porción, hasta 20 millones de dólares, se proporcionará para pagos de los trabajadores de las tiendas de abarrotes y algo de Bilsack describió como un programa piloto que probablemente cubrirá solo una pequeña parte de esos empleados. El presupuesto destinado para esta ayuda tiene el objetivo de cubrir los costos del equipo de protección animal en cuidado de los dependientes, los gastos relacionados con las vacunas y salarios perdidos. Pero los beneficiarios tendrán que comprobar estos gastos con sus respectivos recibos, acotó Bilsack. Aunque buena parte de los trabajadores de esta industria suelen ser inmigrantes indocumentados. Bilsack señaló que el departamento aún no ha determinado si serán elegibles para los pagos. De manera personal, el secretario planteó su opinión mencionando que está a favor de otorgar la ayuda independiente de cualquiera que sea el estatus. Todos estos trabajadores se ponen en riesgo. Y así concluyó. Muchas gracias, amigas y amigos. No olvide suscribirse a este canal. No olvide que usted puede convertirse en un preparador profesional de impuestos e iniciar su propio negocio. Aquí puede convertirse en preparador profesional de impuestos. Visite el enlace, el link que le dejamos aquí en los comentarios. Y nos vemos próximamente. Muchas gracias.